F1 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 ¿Usted no sabe aquí? No, sí sé, pero definitivamente nosotros ahorita estamos ahora sí que... Con el compañero que está allá. ¿Autorizado? O sea que tienen que autorizarles? No, no, no. El compañero, cuando está allá, es el que queda suplente cuando no está el líder. ¿Pero cómo es eso de que no están autorizados? No, no, no. Nosotros no podemos explicarlo. O sea, no sabemos explicarlo bien, pero explicarlo mejor. O sea, lo que viene. ¿Pero a qué viene aquí, señor? Aprovechando ya que... Se lo van a decir ellos. Es que mira, no te puedo dar una información que a lo mejor yo estoy erróneo. ¿Pero podrías comentarnos a grandes rasgos a qué se debe aquí? No, 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 no puedo. Mira, te lo puedes explicar mejor que yo. ¿De dónde viene, mi amigo? De Veracruz. Yo no soy el líder, ¿eh? Yo estoy aquí arreglando el equipo, pero es una manifestación de taxistas. Venimos de Veracruz, pero yo creo que ya el líder ya vino los... Yo no soy el portavoz, el portavoz es el que está ahí, de ahí, de manga larga. Pero todos se pasan la bolita para ver quién es. Ah, sí. Nadie quiere hablar, como que no saben a qué vienen, ¿o qué onda, amigos? No, sí, sí, sí. Venimos con un compromiso de tránsito al Estado, que no nos ha cumplido ciertas demandas que tenemos. ¿Qué no ha cumplido? Gracias. Las demandas de taxistas, pero te vuelvo a repetir, no es porque yo sea grosero como ustedes. La verdad es que yo no soy el portavoz de ahí. Claro, pero nos podrías comentar, por favor, cuáles son esas demandas? No las tengo, yo las mando. ¿Las desconoces? No, no las desconozco, pero son varias. ¿Como cuáles? Pues, incumplimientos que ha tenido la dirección con nosotros de hace 3, 4 años. ¿De qué organización son, amigo? Somos varias, somos 19 organizaciones. Venimos de Chocamá, venimos de Trabiscoyan. ¿Cuál es otro? Chocamá, Trabiscoyan, Cortín, Boracruz, Boca del Río. Sí, lo que pasa es que hay... Organizaciones que han apoyado al PRI, ¿verdad? Hemos apoyado al PRI, ¿verdad? ¿Cuándo les prometieron esta transnación? Te digo que vinimos arrastrando desde hace 2 o 3 años. ¿Qué concesiones? Aparte de eso y otras cosas de transporte. ¿Como qué cosas, amigo? Como las fotomultas, como la antigüedad del carro. ¿A qué se debe eso que ustedes no están autorizados a dar declaraciones? ¿Quién es su líder? El Hugo Hermida, Uscanga. ¿De qué asociación? De Veracruz, de agrupación de taxistas del hospital regional de Veracruz.